Oye mujer, si ya no me quieres más Dame sabana, déjame libre el sendero Que ya no aguanto tus intrigas y sermones Veo tu camino falso, malo y culebrero Vives corriéndome como si no valgo nada Y me entristezco a pesar que soy llanero A veces pienso meterte unos estrujones Mejor me voy, no actúo como un hombre fiero Dame sabana, mujer, dame sabana, no me digas traicionero Un día te dije que me iba a cansar de ti Ya se cumplió el edicto de un veguero Lo que no sirve se bota, es un dicho verdadero Tendrás lágrimas de sangre al saber que no te quiero Dame sabana, mujer, dame sabana, ya quiero otro paradero Donde destinen y me acepten como soy Aunque me duele pero esto no lo tolero Que me sigan comparando cual pájaro de malagüero Pero te digo en tu cara que voy a portar grosero Y el hombre que se respeta sigue siendo barrandero Música Oye, mujer, sigue tu camino sola Lo tomaré como un tiempo pasajero Se derribaron los muros de tu soberbia Va en decadencia tu dominio placentero Tú destruiste lo sensible de mi vida No valoraste el sentido de un te quiero No inventarás lo que ya está destruido Por tu actitud tienes corazón de acero Te doy sabana, mujer Te doy sabana, me voy a quitar el sembrero Recordarás lo tanto que yo te quise Nunca apreciaste el tiempo en que fui sincero Pero el hombre no se casa para ser un prisionero Tengo derecho de andar sin escuchar ningún pero Te doy sabana, mujer Te doy sabana, ya de diez le puse un cero Me marcharé para siempre de tu lado Se marchitó la dicha del romancero Siempre quería someterme como caballo empotrero De un salto tú me las tragas y me alces en el paradero Pa' que aprendas y valores lo digno de un caballero Perdón, amor Perdón, amor Y por favor, pa' que aprendas y valores lo digno de un cadáver 김cay, amor Y por favor, pa' que aprendas y valores lo digno de un caballero